Voy a agradecer, agradecer primero y principal a la que estuvo laburando muchísimo todo esto que es Patreon, la organización de todo esto que salió excelente, así que gracias Patry, gracias Patricia Vareiro, a Víctor que estuvieron realmente en toda esta organización. Después déjame que te agradezca Viviana a vos, a Quique, acá a Darío y a todo el personal, en nombre de ustedes, a todo el personal de Cable Video Imagen y por supuesto a nuestros abonados. Hace mucho tiempo no nos juntábamos todos nuevamente arriba de un escenario, todos los programas que han venido, se han comprometido y han pasado, Montes. Exactamente, el compromiso fue realmente por eso, fue de todos y estuvieron todos, eso es lo más lindo, o sea que hace muchos años no logramos esto. Pero también un agradecimiento muy especial a toda la gente que nos viene bancando hace mucho, el abonado, el que paga todos los meses, es realmente una alegría. La persona que sacó una persona que tiene una conducta de pago, le cuento, o sea, debo destacar, es una conducta de pago que durante 20 años, hace 20 años es abonado al Cable. Vino a un colectivo, Montejano, y se fue en auto. Así es, así que felicitaciones a todos, gracias a todos ustedes por el trabajo que hacen diariamente, gracias a la gente, a los abonados, contarles que tecnológicamente estamos avanzando, estamos poniendo nueva tecnología en todo lo que sea el cable, también en radio y televisión, se va a ir también tecnificando todo un poco y modificando algunas cosas para que todo esté más lindo, Viviana. Bueno, por 25 años más y muchos más. Por 25 años más y muchos más, muchos más. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños!